Buen fin de semana. El fin de semana que hace Doc, hay asado o algo, baile, pero en una... Me maturé ensalada de fruta, mañana me clavo al mediodía. ¿Ensalada? Sí, te clavo ensalada de fruta, que no te cuento. Yo pretendo hacer un asado, pero no sé cómo va a estar el clima, así que le vamos a preguntar a Silvina cómo va a estar. Silvina, me entiendo por favor. Ahora le digo, doctor, este fin de semana me parece que sale picada, ¿eh? Sí, una picada con pizza, con vino, le vamos a poner todo el fin de... Porque además lo que les traigo para este fin de semana es un solazo pleno y recontra redondo y amarillo. Mirá, la cosa es de 17 grados tres décimas en invierno en la ciudad de Buenos Aires y se espera una máxima de 20 grados. Hoy en cielo está nada nublado, un cachitín, tres nubes. Las condiciones para hoy son inmejorables. Recuerden el número 20, porque lo van a ver todo el fin de semana. Mirá mañana, sábado, mínima 7, máxima de... 20. Muy bien. Y el cielo diáfano despejado y media nube. Domingo, mínima 10, máxima de... 20. Sí, empiezan tímidamente a aparecer las nubes del domingo. Sí, chicos, sí, preparen todo, porque el lunes, mínima 13, máxima de 19. Se empieza a nublar por la mañana, se nubla más por la tarde y espera... No, lluvia. Lluvias para la tarde noche del lunes. No falta mucho. 19 de la máxima del lunes, ya ahí está. Se espera tiempo inestable para el lunes, pero el fin de semana... Hermoso. Pipí, cucú. Pipí, cucú. Muy bien, muy bien. Impresionante. Ahora está así Buenos Aires. Buena huevo. Impresionante.